hola amigos bienvenidos a conciertos matanceros espacio presentado por la dirección provincial de cultura rtb comercial y con la realización de casas sus producciones los leyes la i ¡Añaña! 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 Afrocúa de Matanzas fomenta la música y baile de origen Yoruba, Bantu y los cantos rituales de esas culturas, así como la rumba Juan Bancó, Colombia y Yambú. Se han presentado escenarios de los Estados Unidos en Canadá, México, Puerto Rico, Italia, Alemania, España, Suiza, el Congo, Angola, Finlandia, entre otros países. En Conciertos Matanceros les presento Afrocúa de Matanzas. ¡Añaña! ¡Añaña! ¡Añaña!